Las manifestaciones por la justicia racial no cesan en Estados Unidos. Washington retumbó este sábado con la mayor protesta desde el asesinato del afroamericano George Floyd, que fue asfixiado por un policía blanco. Frente a la Casa Blanca, la gente entonó cánticos durante horas para pedir cambios estructurales que acaben con la violencia contra los afroamericanos. La indignación se comparte en otras localidades. Las manifestaciones han llegado a 650 ciudades en los 50 estados del país. En Nueva York, miles protestaron de forma pacífica con el epicentro en Washington Square y tras el toque de queda en Brooklyn. No hubo informes de enfrentamientos importantes o arrestos masivos a partir de las 10 de la noche, lo que supone un cambio con respecto a días anteriores. En San Francisco, los manifestantes colapsaron el icónico puente rojo del Golden Gate. Y en Los Ángeles, desde Skid Row hasta Hollywood, miles se volcaron a las calles. En lugar de una gran convocatoria unitaria, la ciudad diseminó sus protestas en una veintena de lugares. Uno de los núcleos de las manifestaciones es este, el Ayuntamiento de Los Ángeles, a donde ya sin toque de queda y con una presencia testimonial de la policía, muchos manifestantes acuden a gritar consignas.